Danneve, Mario Danneve es el gobernador de Chubut, dio una conferencia de prensa, le pegó a todos menos a una, fíjate quién es. Danneve, con lo que pasó el domingo, ¿es la muerte política del kirchnerismo como movimiento y nace una nueva forma de peronismo? Ustedes van ahora y miran lo que yo dije el 21 de octubre del año 2007, siete días antes de las elecciones de la presidenta, lo dije en el diario Perfil, dije que el kirchnerismo se había agotado, la fuerte presencia, conducción de Néstor Kinex, pero que también tiene su tiempo. Los hombres y los movimientos estos pequeños tienen un tiempo efímero, lo marca la ciudadanía, la ciudadanía ha marcado el fin de una forma de actual, me parece que esto ha sido contundente, la gente se quiso expresar en contra de los que han apostado más por la confrontación, por lo mesiánico, porque también ha habido castigos muy importantes, no hablé por lo mismo. El señorita Carrillo, una persona que yo respeto desde lo intelectual e inteligente, también ha sido castigada fuertemente las urnas, porque esa actitud apocalíptica de ver la política, me parece que también ha tenido un duro revés. Hoy es un día de liberación nacional, Kirchner está muerto políticamente para siempre en la Argentina, me parece que el discurso de Cristina Kirchner crea un abismo entre el pueblo y ella, me parece que haya que dar una explicación de 70% de votos en contra. Ese abismo se ahonda, en realidad la presidenta que tiene problemas de gobernabilidad por la derrota va a acrecentar sus problemas de gobernabilidad. Milita, ¿usted cree que...? Y este es el problema que estamos enfrentando hoy, ¿eh? ¿Le preocupa cuál puede llegar a ser la figura, el nuevo rol que asuma Néstor Kirchner también, precisamente teniendo en cuenta que la presidenta tiene que tomar estas decisiones? Pues, Néstor Kirchner no existe más, no se preocupe, acaba de morir políticamente. Bien. ¿Me despedimos? Bien. Milita Carrió, gracias, ¿eh? Por la comunicación. Claro. Se quedaron todos mudos, chau, un beso. No, sí. Efectivamente, y tiene razón. La gente, lo que está tratando de buscar en el concierto de la vigencia política, son hombres que tengan más que ver con el sentido común, hombres de carne y hueso, hombres parecidos a ellos, y no a aquellos que son producto del marketing del invento. Venimos cansados, y muchos. Hay algunos ganadores que son producto del marketing, y lo digo con todo respeto. De la verdad es producto del marketing. ¡Eso! La vecinita tiene un coco, ¡Eso! ¡Vecinito le echa un coco! ¡Eso! ¡Vecinita tiene un gato! ¡Un gato que mata por celar! ¡Vecinito es tan saco! ¡Se tira y lo va a ser volar! ¡Vecinita tiene un jiqui! Señores, háganle una coreografía, por favor, al ingeniero Macri, por favor. Mirá, mirá cómo va, pará. ¡Ahí va, ahí va, Mauricio! Mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Pará, mientras baila yo te paso un amigo para que hables un segundo con él. A ver quién es. Le trajeron tuerca. Señores, ¿quién es? Marcelo, un amigo. ¿Quién es? Hemos corrido mucho en la vida. Vamos, Francisco está ahí también, muy bien. Un aplauso para el gran ganador de la elección de ayer. Felicitaciones, Francisco. Bien, Francisco. ¿Cómo están por ahí? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo estás vos ahí? ¿Qué te han dado de comer? ¿Estás comiendo lo de Mauricio? Estamos comiendo acá lo de Mauricio. Me imagino que bien estás feliz. ¿Qué te voy a decir? Pero te vi muy serio y muy medido ayer. Estuviste bien. Estuve bien. Estaba ahí. Era una situación seria. Estuve en una situación seria. Pero estuve... Me vino a acompañar el otro Francisco. Estuvo casi todo el día con nosotros. Todo el día. Muy bien ahí. ¿Cómo? La gente muy bien con el alica alicate. Un éxito ha sido. Votame, votate. Yo tengo un plan. Un hombre común. Ahí lo tenés. Toda la frase que dice la gente hoy. Es increíble. La verdad que sí. Es una... Es una suerte. La verdad que sí. Llega el candidato de Unión Pro. Llega Francisco. Francisco Narváez junto a su mujer. Los saluda la gente. Se saludan los franciscos. Y el nuestro ahí, eh. Los de Narváez se saludan. Francisco, ¿entran los dos como diputados o uno solo? ¿Cuál de los dos entraría en el caso que entraran? No puedo hacer ningún comentario. El lunes. El lunes. Mucha suerte hoy, eh. Ahí se saludan los dos Francisco de Narváez. Señores, ayer Francisco... A ver, Alica. Alica. Votame. Votame. Saludame. Saludame. Subime. Subime. Pucco, tengo un plan. Pásico. Pásico. Evidentemente es producto del marketing y ha sido un canalizador muy importante del voto, del voto en ojo, del voto protesta. Yo, por ejemplo, lo he dicho ayer, yo no tengo problema. Yo una persona que más admiro de la oposición es Margarita Stolbizer, que es una persona que tiene trayectorias, tiene conductas, tiene coherencia. Quizás esté en el partido equivocado o rodeado de muchos personajes equivocados. Pero me parece que la gente cuando decidió por Narváez en Provincia de Buenos Aires es porque lo definió como aquel que le podía ganar a aquel que no quería que gane. Esto fue mi opinión. Muchas gracias. ¿Qué opinás de lo que fue diciendo Das Neves y de lo que vimos que sucedió el día de la elección? Lo de Das Neves me parece que tiene que ver con esto que empieza ahora, que es ver cómo se acomoda cada uno en función de lo que viene. O sea, están todos especulando, mirando cómo quedan posicionados para el 2011 y empieza esa carrera. Empieza a los presidenciables, ¿no? Empieza todo eso y empieza lo que nosotros también lo habíamos dicho, esa estructura que va cambiando de lugar según lo que le convenga. Entonces, vos tienen todas las camisetas ahí preparadas, se ponen una, ponen otra, se pueden poner otra distinta, guardan la que usaron para ver si la necesitan usar la semana próxima. Es una estructura pragmática, funcional a cualquier ideología, que va sosteniendo lo que le conviene sostener. Por eso nosotros decimos que es imposible imaginarse un proyecto de largo plazo, estratégico, sobre estructuras que no sabés si van a estar o no están, en función de lo que le convenga. O sea, se ha convertido eso en la ideología del pragmatismo, ¿no? Entonces, de eso van, sal, también, y bueno, van viendo cómo se acomodan. O sea, que creés que los dichos de Das Neves, más que un análisis, tienen que ver con la manera en la que él está buscando posicionarse dentro del PJ y convictas en el 2011. Sí, absolutamente. ¿Orlando? Es muy interesante, hay una famosa frase que aprendí de que era muy joven, de Adenauer, Conrad Adenauer, un gran político, que decía que era más temible que un adversario el correo originario. Obviamente lo decía en inglés, ¿no? Era más temible. Yo cuando lo vi a Das Neves dije, sí, es temible. Y respondiendo un poco, compartamos esto, las distintas camisetas, el pragmatismo, el excesivo pragmatismo del peronismo en las distintas vertientes. Pero para lograr triunfar, vamos a buscarle una justificación racional, tiene que tener actores sociales que acompañen al líder. Vos no podés cambiar una camiseta que el actor social no te acompaña. Sí. El actor social acompaña la camiseta como acompañó la camiseta del liberalismo en la década del 90 y acompañó al kirchnerismo hasta hoy, los actores sociales. O sea, que para llegar al poder y generar cualquier cambio, lo que vos sostenés es que hay que ser pragmático, de alguna manera. Bueno, yo diría que hay que ser pragmático porque el dogma queda navaje para las religiones, sospecho. A mí, con respecto a lo que dijo antes nuestro compañero, lo que dijo antes Orlando, con esto de los enojos y que después de haber ganado incluso parecían seguir enojados, realmente todos pensamos que cuando asistíamos a esta manera de descalificar a los otros políticos o los otros partidos políticos, pensamos como que ya que no tenían algo para proponer, teníamos que escuchar descalificar a los demás. Ahora, ganaron y siguen. Es muy desagradable seguir, incluso ahora, escuchando todo eso. Me parece que se trata de a partir de ahora construir. Me parece que se trata de a partir de ahora aunar. Y una cosita sobre Lisa Carrió, ¿no? Sí, una cosita por ahí montones. ¿Vas a ser objetiva? Sí, no, jamás. No soy, es imposible. Pero como se decía hace muchos años, cuando habla de soberbia, de resentimiento y de odio, yo le diría apaga el proyector. Muy bien.